también podemos utilizar la aceleración y de este elemento cuando va cambiando la transformación hago clic ahora si en el fotograma en cuestión y no en el elemento y acá puedo aumentar esto de aceleración por ejemplo el siguiente sería acelerar mucho y acá puedo poner desacelerar o acelerar vamos a poner de esta manera en el punto 15 voy a integrar un f6 un fotograma clave acá va a estar porque sería una aceleración mínima entonces está por ejemplo 0 acá va a estar la desaceleración y en esta parte va a estar la aceleración entonces si nosotros vemos ahora cómo acelera en esta parte muy fuerte hasta aquí porque aquí hemos puesto una aceleración y estando acá luego comienza la desaceleración hasta acá hasta el 6 que sería muy muy lento entonces nosotros podemos de esa manera controlar también la aceleración o desaceleración acá haciendo clic concretamente en esta parte del fotograma